más información y es que el vicepresidente de la república Guillermo Castillo se refirió a los procesos para poder solventar la situación de los médicos que se encuentran en primera línea atendiendo la pandemia de COVID-19. Esa es una situación que nosotros le hemos pedido a la señora ministra y asimismo al señor director ejecutivo de la COPRECOVID que la analicen, que revisen, porque de verdad es nuestro interés que los médicos se sientan convencidos que se les está apoyando, que se les están dando las condiciones necesarias, comprendemos el tema del salario, el tema del equipamiento, el tema de los insumos que ellos requieren para hacer su trabajo, porque como lo hemos dicho muchas veces están en la primera línea y son a quienes corresponde pues tratar a las personas infectadas, en consecuencia se les debe dar la atención, pero volvemos, ese es un aspecto en el que el ministerio de salud debe tomar las medidas necesarias para poder dotarles a ellos lo que se requiere. Por aparte en el tema de transporte urbano y exaurbano, se evalúan las peticiones de propietarios que han solicitado un subsidio para retomar operaciones. Esas son peticiones que podrían estar en muchos sectores, no solo transportistas sino otros más, así que en las mesas se estará haciendo el análisis correspondiente, es muy difícil como gobierno manifestar que se van a resolver todas las peticiones, se están haciendo los esfuerzos respectivos, todo tiene que ver con recursos, todo tiene que ver con aspectos presupuestarios y como ustedes saben la recaudación no ha sido la más felizmente aceptable. Gracias. 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 Gracias.